En el año del 60 aniversario de la marca, Automobili Lamborghini presenta el Revuelto, el primer superdeportivo híbrido enchufable V12 HPV. El Revuelto define un nuevo paradigma en términos de prestaciones, deportividad y placer de conducción gracias a su nueva arquitectura sin precedentes, su diseño innovador, su aerodinámica de máxima eficiencia y un nuevo concepto de bastidor de carbono. La potencia combinada del motor de combustión y tres motores eléctricos, junto con una caja de cambios de doble embrague que debuta por primera vez en un Lamborghini de 12 cilindros, es de 1.015 caballos. La fibra de carbono, producida artesanalmente en la fábrica de Santa Agata Bolognese, es el principal elemento estructural del nuevo coche, utilizado no solo en el monocasco y el bastidor, sino también en todos los elementos de la carrocería, salvo las puertas y los parachoques. El uso extensivo de fibra de carbono y materiales ligeros, combinado con la potente potencia del motor, contribuye a lograr la mejor relación peso-potencia de la historia del Lamborghini, 1,75 kilos por caballo. El nuevo Revuelto combina estos atributos para ofrecer unas prestaciones a la altura de su segmento, aceleración de 0 a 100 en solo 2,5 segundos, de 0 a 200 en menos de 7 segundos y una velocidad máxima de más de 350 kilómetros hora.